La Palabra de Dios El Evangelio de la Biblia depende de nuestra salvación, que lo que nosotros estamos viendo ahora este día no es cualquier cosa, no es solamente una enseñanza más, sino es el Evangelio de la Biblia. El hombre solamente puede ser salvo cuando cree el Evangelio de la Biblia. Por eso dice la Palabra, mi pueblo perece, ¿por qué dice? Por falta de conocimiento. Entonces si nosotros no comprendemos y no sabemos y no escuchamos un Evangelio preciso, como la Biblia nos lo enseña, entonces tenemos un problema. Creo que debemos de reconocer el Evangelio de la Biblia tal y como es, porque repito una vez más, de eso depende nuestra salvación. El hombre llega a una iglesia para que Dios le ayude o para ser salvo. El hombre llega a una iglesia para solucionar un problema o para ser salvo. ¿Para qué llega el hombre? ¿Qué es lo que busca el hombre en una iglesia? ¿O qué es lo que la iglesia tiene que ofrecerle a la humanidad? ¿Acaso tiene que ofrecerle prosperidad? ¿No es verdad? ¿Acaso tiene que ofrecerle muchas buenas noticias? Tampoco. Lo que la iglesia tiene que ofrecerle al hombre y al mundo es la salvación. Pero no podemos dar salvación si no tenemos el Evangelio de la Biblia. No podemos dar salvación si tenemos un Evangelio diluido o un Evangelio borroso. O un Evangelio que no está claro. Por eso en estas 27 lecciones, no se trata de la lección de ustedes, van a poder ver en su material que todo es texto bíblico. Que todo es la palabra de Dios. Hacia el caso hay un comentario de una línea. Pero en realidad todo es la palabra de Dios. Y veíamos de que se habla de la Biblia y que la Biblia tiene muchas características, ¿verdad? Yo puedo utilizar la Biblia para enseñar. Yo puedo ir para proverbios y yo me puedo hacer un poquito más sabio aparentemente. O yo puedo utilizar la Biblia para consolarme un poquito si yo me voy a Salmo. O puedo utilizar la Biblia de un gran montón de maneras. Pero dice que la Biblia es un texto con una promesa escrita, ¿verdad? El Antiguo Testamento. El Testamento es un texto con una promesa escrita. El Antiguo Testamento, ¿cuál es? Hay un Mesías que va a venir. Esa es la promesa del Antiguo Testamento. Usted puede ver a David, puede ver a Goliat, puede ver a Isaías, a todos los profetas. Pero ¿sabe todos ellos de qué hablaban? Un Mesías va a venir. Y el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Una promesa que también está ahí escrita. Es que el Mesías vino y era Jesús. Pero Él va a regresar. Ok, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el núcleo de la Biblia. Por eso dice, ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Y buscamos aferrarnos solamente a la Biblia, pero ellas nos dan testimonio de alguien. Por eso en realidad, el Evangelio es la buena noticia. Que Jesús es el Cristo. Y si este es el Evangelio, y si esta es la buena noticia, entonces, ¿qué creen que es lo que va a atacar Satanás? El Evangelio. Porque Satanás ataca a la fuente. Porque ¿sabe qué es lo que va a querer quitarle Satanás? Es la fe. O que usted no cree en el Evangelio, para que usted no sea salvo. Porque aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es Hijo de Dios. Y si este cree verdaderamente, Satanás ya no tiene autoridad sobre él. Entonces Satanás está derrotado. Por eso empezamos viendo en las lecciones la Biblia. Y habla también de la separación de Dios. ¿Cuál es el único problema que tiene el hombre? Decían. ¿Cuál es el único problema que tiene el hombre? Que está separado de Dios. ¿Pero por qué el hombre está separado de Dios? Por Satanás. ¿Y por quién? Y por el pecado. Y el hombre puede solucionar estos problemas por sí solo. Pero si el hombre ora, puede. Y si el hombre ayuna. Y si el hombre hace muchas buenas obras. Y si el hombre es bueno con las demás personas. Pero es raro, porque eso es lo que se le pide a un cristiano en una iglesia. En realidad, el hombre lo único, de la única manera que puede ser salvo, pues creyendo que este Jesús es el ungido que derrotó a Satanás en su vida. Que derrotó el pecado en su vida. Y que él, como verdadero profeta, nos ha unido nuevamente con Dios. Entonces, el hombre es salvo. Entonces, el hombre está bien. Mientras, si el hombre no está con Dios, hermanos. El hombre es miserable. Es hijo de ira. Es hijo de la ira de Dios. Por eso el hombre vive como vive. Y el hombre vive buscando una respuesta aquí. Aún en la religión vive buscando una respuesta. Que aparentemente es el evangelio. Y que se parece, pero no lo es. Por eso nosotros debemos de tener mucho temor. Y mucho respeto al leer la palabra. Y decir, en realidad, yo estoy teniendo un evangelio claro de la Biblia. O solamente he puesto mi fe en algo que me contaron. O solamente he puesto mi fe en algo que yo escuché. ¿Sabes por qué? Porque aún Pablo, y hablaban en 2 Corintios, dice, temo que así como la serpiente engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera. Es que no dice que se van a extraviar completamente. Dice, de alguna manera. Si un poco, en realidad, nosotros diluimos todo. Entonces, hay un gran problema. Y eso es lo que viene a hacer Satanás. A predicar otro evangelio. Que se parece, pero no es. Y aunque hablen de Jesús. Y aunque hablen de los milagros de Jesús. Y aunque hablen de la vida de Jesús. No quiere decir que estén hablando del evangelio de la Biblia. Porque yo puedo aquí ponerme a hablar que Jesús hizo tantos milagros. Y así como Él multiplicó los panes y los peces. En su vida se puede multiplicar todas sus cosas. Y muchos dirían, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Y venga y ofrenden. No, no se trata de eso. Porque yo estoy hablando de Jesús. Pero quizás yo le estoy predicando a otro Jesús. Quizás yo le estoy predicando a un Jesús. Que solo va a llegar a consolarlo. A un Jesús. Que solamente va a llegar a apacentarlos un poco. Pero la Biblia nos manda a creer. De una manera correcta. Por eso la lección 19. Creo. Es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Esta es la verdadera fe que nosotros debemos de tener. No una fe en algo. Tenga fe hermano. Ya va a ver que va a pasar esto. Tenga fe hermano. Ya va a ver que va a pasar lo otro. Es que la Biblia nos manda a creer una cosa. Una cosa nos manda a creer. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree esta cosa. Todas las cosas ya están solucionadas. Cuando usted cree esto. Pero cuando usted no cree. Lo que la Biblia nos manda a creer. Entonces usted sigue preocupándose por eso. Y tratando de resolver esto. Y tratando de resolver lo otro. Y entonces el problema económico. Sigue siendo un problema para la vida de la gente. El problema de salud. Sigue siendo un problema de salud para la gente. El problema de tal cosa. Sigue agobiando a las personas. Porque no ha creído lo que la Biblia nos ha mandado que creamos. Por eso está Juan capítulo 20. Versículo 30. Y versículo 31. Y es el primero que usted tiene ahí. Dice. Pero estas. Se han escrito. ¿Para qué dice? Para que creáis. Que Jesús. Es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo. ¿Qué dice? Tengáis vida en su nombre. La Biblia. Dios la dejó para que el hombre sea salvo. Amén. ¿Verdad que sí? La Biblia. Dios la dejó para que el hombre sea salvo. Pero por qué. O cómo se tiene. Cómo el hombre puede ser salvo. Y dice. Aquí resume todo. Aunque. Aunque quizás Juan en este momento esté hablando de su libro. Si nosotros vemos de una manera más amplia. Aquí está hablando de todo. Porque si el Antiguo Testamento. Juan 20.31. Dice de que. Esta se ha escrito. Los milagros que Jesús hizo. Se escribieron para que creyeran que él. Era el Cristo. El Antiguo Testamento. ¿Para qué se escribió? Para que creyeran que un Mesías ha de venir. El Nuevo Testamento. ¿Para qué se escribió? Para que creyeran que este Jesús es el Cristo. Y lo que él dijo es que él iba a regresar. ¿Pero cuándo iba a regresar? En nuestros días. Amén. Entonces. Dice la Biblia que nosotros. La fe que nosotros debemos de tener. Es creer. Que este Jesús es el Cristo. Les voy a poner un ejemplo. Un poquito más claro. En Mateo dice la palabra de Dios. Que Jesús. Enseñaba. Que Jesús. Sanaba a los enfermos. Y que Jesús. Predicaba el Evangelio del Reino. Así dice. Entonces muchos dicen. ¿Cuál es el Evangelio de la Biblia? Y muchas personas dicen. Que el Evangelio es. Regresar a la cruz. ¿Ya han escuchado que dicen eso? ¿Verdad? Hay que regresar al mensaje de la cruz. Hay que regresar al mensaje de la cruz. Y es verdad. Hay que regresar al mensaje de la cruz. Pero si en la cruz. No hubiese muerto el Cristo. No hubiese pasado nada. Si en la cruz. No hubiese muerto el Mesías. No hubiese pasado nada. Y dice que Jesús. Predicaba el Evangelio del Reino. Y él no había muerto todavía. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio era él. Porque la buena noticia era él. Por eso él se encargaba de testificar. Él. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Y nosotros tenemos varios versículos ahí. ¿Qué era lo que Jesús quería? Que nosotros creyéramos. O que la gente en este tiempo creyera. Y ahí está en Juan capítulo. Once. Versículo quince. Y me alegro por vosotros. De no haber estado ahí. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que creáis. Más vamos a él. Juan capítulo once. Versículo cuarenta y dos. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije. Por causa. De la multitud. Que está alrededor. ¿Para qué qué? ¿Para que crean que qué? Que tú me has enviado. Entonces. Hemos leído dos versículos. Y puedo creerlo. Que era lo que Jesús quería. Que creyeran las demás personas. Ellos lo veían. Y ellos creían. Que él podía hacer milagro. Y hoy la gente lo ve. Y cree que Jesús puede hacer milagro. Ellos lo veían. Y tal vez. Podían ver. Que Jesús se podía apiadar de ellos. Y hoy la gente también. Llega donde Jesús. Creyendo que se puede apiadar de ellos. Pero no es esa fe. Mucha gente piensa. Que creer en Jesús. Es creer. Que su historia fue verdad. ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Un montón. ¿Verdad? Y por pena. No van a decir. ¿Cuántos han llorado. Con la pasión de Cristo? Y usted ve y usted dice. Y siente aquello. ¿Verdad? Que es mentira. Pero usted siente eso. Y eso te hicieron. Señor. Por mí. Y esto. Entonces ellos dicen. Yo creo que eso fue verdad. Es que eso no es lo que te dice Dios. Que creas. Eso no es lo que la Biblia te dice. Que creas. Y quiero que leamos el siguiente versículo. Juan. Capítulo 13. Versículo 19. Desde ahora os lo digo. Antes que suceda. Para que cuando suceda. Creáis que. ¿Qué dice? Que yo soy. Si tú eres el Cristo. Dínoslo abiertamente. Ya no nos atormentes más. Le decían los judíos. Y él le dice. Ya le dije que yo soy. Pero ustedes no me creen. Las obras que yo hago. En el nombre de mi padre las hago. Pero es que ustedes no son de mis ovejas. Le decía. ¿Qué era lo que la gente creía Jesús? Que la gente creyera. Que él era el Cristo. Esta es la verdadera fe que debemos de tener. Creer que Jesús es el Cristo. Juan. Capítulo 17. Versículo 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh padre, en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno. En nosotros. Para que el mundo crea. Que tú me enviaste. Esto era lo que Jesús testificaba. Hay muchos. Yo soy en Juan. ¿Verdad? Siete. Si no me equivoco. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Es que creamos al Mesías. Yo soy. Ya estoy aquí. Yo soy la buena noticia. Yo soy el evangelio. Yo soy el cumplimiento del pacto. El que oraba. Por lo que están orando que venga. Yo soy. Ya estoy aquí. Pero no le reconocieron. Y vieron los milagros. Pero no lo reconocieron. Y resucitó muerto. Pero no lo reconocieron. Y sanó paralíticos. Y no lo reconocieron tampoco. Y el problema es que hoy la gente. Tampoco lo reconoce. Solo algunos. A quien Dios tiene misericordia. Y se lo revela. Porque es revelado. Él está enfrente. Y la samaritana lo tenía enfrente. Y había hablado con él. Pero no lo reconocía. Esperamos al Mesías. Llamado a Cristo. Y le dice. Yo soy. Yo soy. El que habla contigo. Y tiro el cántaro. Y se van. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta al ciego. Dime Señor. ¿Quién es para creer? Yo soy. Y entonces. Se postra. Y le adora. ¿Qué era lo que tenían que creer? Que este Jesús. Era el que Dios había enviado. Que este Jesús era el Cristo. Y no solamente. Él testificaba eso. Si nosotros podemos ver. El ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué era lo que él hablaba? ¿Qué era lo que él decía? Dice la palabra en Juan 1.7. Este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos. ¿Qué? Creyesen por él. Es que él era la voz en el desierto. Que anunciaba y que preparaba el camino. Porque el que viene después de mí. Que es antes de mí. Decía. Enderecen vuestro camino. Arrepentidos. Por eso. El bautismo de Juan era de arrepentimiento. Porque el Mesías va a venir. Y como decía el pastor Hidalgo. Cuando lo ve. Dice. Ese es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Ese es el que nosotros estábamos esperando. Ese es el que venía a solucionar el problema del hombre. Eso es la respuesta para nuestras vidas. Y no solamente Juan el Bautista. Sino Juan el Apóstol. Juan 19.35. 35. Y el que lo vio. Da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice. Y él sabe que dice verdad. Para que vosotros también creáis. Pedro también da testimonio de esto. Hechos 15.7. Y después de mucha discusión. Pedro se levantó y les dijo. Varones. Hermanos. Vosotros sabéis. Como ya hace algún tiempo. Que Dios escogió. Que Dios escogió. Que los gentiles oyesen por mi boca. Palabra del Evangelio. Que es la buena noticia. Que es Jesús Cristo. Y creyese. Y también Pablo. Para que obedezcan a la fe. Tienen el otro versículo. Entonces. El mismo Jesús. Daba testimonio. Que él era. Juan el Bautista. Preparó el camino. Para el que venía. Porque él era el Mesías. Pablo hablaba de lo mismo. ¿Cuál fue el primer mensaje. De la iglesia primitiva. Hermanos. Sepa. Toda la casa de Israel. Que este Jesús. ¿Es quién le dijo? Este Jesús es el Cristo. ¿Cuál fue el primer mensaje. De Pablo. Demostraba por medio. De la escritura. ¿Qué? Que Jesús. Era el Cristo. Muchos años después. Seguía predicando lo mismo. Apolo. Siendo teólogo. Y todo lo que era. A unos empresarios. Se le acercaron. Y cambió su mensaje. ¿Y ahora qué? ¿Qué predicaban? La misma fe. La fe que hay que tener. La fe correcta. ¿De qué? De creer que Jesús. Es el Cristo. Hermanos. Usted puede poner la fe. En cualquier cosa. Y nosotros. Podemos señalar. A los de la iglesia tradicional. Y decir. Que idólatra. Pero aún así. Nosotros. Y la idolatría invisible. Es aún peor. La idolatría invisible. Es aún peor. ¿Sabe por qué? Porque aún de Dios. Hacemos nosotros. Un ídolo. Aún de este Jesús. Que es otro Jesús. Hacemos nosotros. Un ídolo. Porque cuando nosotros. No podemos solucionar un problema. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Ha visto la gente cuando tiembla? Santo Dios. Santo. Fuerte. Estable. Porque. Y de las palabras te salen. En realidad. Uno puede poner su fe. En cualquier cosa. Pero la fe correcta. ¿Cuál es? La fe de creer. Que Jesús. Es. El Cristo. Pero. ¿Por qué es necesario creer esto? Porque si yo creo que Jesús es el Cristo. Todos mis problemas. Se han solucionado. ¿Ah? ¿Cómo? Cuando yo creo que Jesús es el Cristo. Toda mi deuda. Ya va a estar saldada. No estamos hablando de eso. Es que eso ya no va a ser problema para usted. ¿Ah? Que está diciendo que la enfermedad rápida o se va a sanar. Si Dios quiere. Lo va a sanar. Y lo hace. Porque Él tiene poder para hacerlo. Amén. Pero si no es así. Jesús sigue siendo el Cristo. ¿Quiénes quiere decir que me van a salir mil trabajos mayores? Y yo voy a subir hasta. Tal vez pueda. Pero pueda que no. Puede que hasta pierda el trabajo. Pero Jesús sigue siendo el Cristo. Entonces todo pasa para bien. Para aquellos que aman a Dios. ¿Verdad? Todo va a orar a bien. Pero aquellos que tienen esta fe. Esta fe de creer. No de saberlo. Sino de creer que Jesús es el Cristo. Quien derrotó a Satanás. Derrotó el pecado. Y me reconcilió nuevamente con Dios. ¿Qué tan importante es creer en el Evangelio? De esto depende la salvación del hombre. Y el hombre tiene que aceptar esta verdad. Pero aceptar. No solamente es. Como quizás nosotros lo hemos escuchado. Yo hago una pregunta. Quiero que levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí. Han aceptado a Cristo en su corazón? Levante la mano. Que no tengan miedo. Y yo sé que muchos que no la levantan. También la hicieron. A mí. Pueden bajarla. Ahora. Después de esto. Yo quiero que usted. Empiece a comparar. Si en realidad lo ha aceptado de esta manera. O lo ha aceptado de alguna otra manera. Aceptación. En el griego es. Lambano. Yo como puedo griego y hebreo y todo eso. Mentira. En el griego es. Lambano. Que significa. Aferrarse. A algo. Poseer algo. O. Aferrarse. A la vida de algo. O. Agarrar algo hasta el final. Aceptación. Significa. Aferrarse a algo. Hasta el final. No soltarlo. Sino. Mantenerte ahí. Hasta el final. Y hay algunos versículos. En la Biblia. Donde se utiliza esta palabra. En Mateo capítulo 8. Versículo 17. Que usted lo tiene ahí. Dice. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando digo. Él mismo se aferró. Aceptó. Se agarró. Se agarró hasta el final. Dice el mismo. Tomó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras. ¿Qué dice? Nuestra dolencia. Entonces. Jesús. Quien es el Cristo. Dice que. Se aferró. A cargar el pecado de nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el final. A no soltarlo. Entonces. Aquí se utiliza. Esta palabra. Y también podemos ver. En Mateo capítulo 24. Versículo 40. Entonces. Estarán dos en el campo. El uno. Será tomado. Será. Lo agarrarán. ¿Verdad? A este. Se aferrarán a él. Y el otro. Será. Dejado. La aceptación. No es simplemente. Recibir. Algo. Yo le voy a poner un ejemplo. En El Salvador. Hay una iglesia. Muy grande. Que tiene muchísimas iglesias. Ahí en El Salvador. Y a nivel internacional. También. Entonces. No sé si es que pasa. Pero. Está en el plan de salvación. Jesús murió por tus pecados. Verdad. Estamos distinto desde la gloria de Dios. Pero él murió. Para que tus pecados sean perdonados. No sé si quieres aceptar a Cristo. Ahora en tu corazón. Esperen. Y yo ando con un problema económico. Duro. Y ando afligido. ¿Querés aceptar a Cristo. Como tu señor y salvador. Sí. Repita después de mí. Padre. Yo te acepto. Como salvador personal. Te recibo esto. ¿Saben qué es lo que yo quiero? Que me resuelva mi problema económico. A mí me acaban de despeñar el trabajo. Que quiero algo. Busco una respuesta. Y donde yo trate de encontrarla. Ahí voy. Por eso hice dos males hechos mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Y crearon para sí. Cisterna. Y cisterna rota. Que no retienen agua. Porque busco una salida. Entonces el hombre. En la desesperación de buscar una salida. Te acepto. Pero es que la aceptación que dice la Biblia. No se trata de solo repetir algo. No se trata solamente de decir. Sí. Te acepto como salvador personal. O una vez yo estaba en una iglesia. Y pasaron ahí todos los que quieran aceptar a Cristo. Y cinco venían con chicle. Aceptaba el Señor. No. Pues lo vamos a aceptar. A ver qué pasa. Tal vez mi vida cambie. ¿De qué se trata? Eso no es aceptación. El pastor Chove el otro día ponía un ejemplo. Y él decía. Imagínense que usted es dueño de una taquería. Es dueño de una taquería aquí. Para que nos invite. Usted es dueño de una... Qué ricas son las quesadillas. Usted es dueño de una taquería. Y va pasando la gente. Y usted dice. Venga, venga. Lo invito para que usted pueda pasar. Esta es mi taquería. Pues sí. Como cliente yo lo recibo a usted. Yo lo acepto. Y le doy la bienvenida para que usted pase. Así aparentemente aceptamos nosotros a Jesús. Señor yo te abro la puerta para que tú entres. ¿Verdad? Porque estás afuera tocando. Y estás queriendo entrar. Y vos sos el que me necesitas a mí. Pero yo quiero... ¿Qué? Esa no es una aceptación de la que dice la Biblia. No es. Venga, venga. Porque él me va a consumir. Y yo voy a tener un beneficio. No. No habla de esta aceptación. Se imagina usted. De que no... Usted no sea el dueño de este local. Sino que usted sea un empleado. Y quien venga es su jefe. Y viene a pedirle cuentas. Entonces usted lo va a aceptar igual. Jefe venga. No. ¿Verdad? Cuando venga el jefe. Usted va a aceptar y va a decir. Lo que él diga. Y me voy a aferrar a lo que él me dice. Y voy a aceptar todo lo que él me diga. Eso es aceptar a Jesús como el Cristo. Porque cuando él viene. Él dice. El que quiera seguirme. Ni es así mismo. Tome su cruz. Y sígame. Es que no se trata de cumplir tu voluntad cuando lo aceptás. Se trata de aferrarse a él. ¿Hasta dónde? Y si viene en tribulación. Me tengo que aferrar a él. Y si viene en problemas. Me tengo que aferrar a él. ¿Por qué? Porque esta es la aceptación que dice la Biblia. Entonces es diferente a una aceptación de decir. Entra para que me vengas a solucionar mis problemas. Entra para que me vengas a hacer más fácil la vida. Entra para que descubras el campeón que hay en mí. ¿Verdad? Entra para que vengas y cumplas todos mis sueños. Entra para que me saques todo mi potencial. Y toda la gente vea que yo soy hijo de Dios. Y que me vas a levantar. No. A Pedro lo hizo el mejor pescador de su época. ¿Verdad? Ah. Y le puso una empresa que se llamaba Israel Inc. No. ¿Verdad? Déjalo. Te voy a hacer pescador. ¿De qué le digo? Y a Pablo lo puso más arriba. En el Sanedrín. No. ¿Verdad? Y todo lo que tenía lo considero como ¿qué dijo? ¿Por qué? Por aceptarlo a él. Por aferrarme a él. ¿Hasta cuándo? He mantenido la fe. Ya me van a matar. Pero yo he mantenido la fe. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Eso yo lo he aceptado. Ahora él ha entrado verdaderamente en mi corazón. A los que le recibieron y creyeron en su nombre. ¿Sabe que cuando nosotros aceptamos y recibimos? ¿Sabe que es lo que nosotros estamos aceptando? Nosotros estamos aceptando el verbo. Nosotros estamos aceptando la palabra de Dios. ¿Sabe que estamos aceptando cuando nosotros aceptamos a Jesús como al Cristo? ¿Aceptamos el pacto de Dios? ¿Lo que rechazó a Adán? ¿Lo que dejó a un lado a Adán? Nosotros lo estamos aceptando. Porque la palabra de Dios es verdad, ¿sí o no? Cuando Dios habla, habla verdad, ¿sí o no? El problema es que Adán no creó que eso fuera verdad. Y él tenía en un lado lo que estaba pasando, pero en otro lado tenía la palabra de Dios. Y como decía el pastor Moora, tuvo que decidir entre lo que Dios me dijo y en lo que yo veo ahora. Y muchos tal vez ahorita están pensando, ah, Dios me ha dado la promesa. Yo tengo que tener fe de que eso, no, tampoco se trata de eso. Aquí está hablando de que él es el verbo y eso es lo que aceptamos. ¿Qué aceptamos? Que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que le iba a herir la cabeza a la serpiente. Y cuando nosotros aceptamos esta verdad, creemos que Jesús es el pato y él es el verdadero rey que derrotó a la serpiente. Que estamos aceptando la vida, que estamos aceptando que él es la luz verdadera. No estamos aceptando cualquier cosa. Dice, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. La aceptación es lo mismo que creer en él. Creer en él, aceptarlo, reconocerlo, creer en su nombre, es una sola cosa. Creer que Jesús es el Cristo. Reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Enviado, como el Unquido de Dios, como la respuesta para el hombre. Y dice la palabra en Juan 3.18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Es que no es que el hombre se va a condenar, es que el hombre ya está condenado cuando no cree. Pero recuerden, ¿qué es creer en él? ¿Verdad que todos no sabemos Juan 3.16? Todos no sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera, vos dios al mundo, ¿qué dicen? ¿Para qué? No se pierda, más tenga qué. ¿A quién se sabe el versículo 17? El 18. El que cree en él dice que ya no es condenado, ¿verdad? Pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el qué? En el Unigénito Hijo de Dios, y habla mucho de creer en él, de creer en él, de creer en él. ¿Pero qué es creer en él? Y Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta, Marta, ¿crees esto? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Marta, verdad? Le dice, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Que es creer en él, que es reconocerlo a él, es creer que él es el Cristo. Hay una diferencia de aceptar solamente y tener una oración de fe. Quiero que veamos a Apocalipsis, usted lo tiene ahí. Yo creo que al final de este versículo, muchas iglesias lo están ocupando, lo han ocupado, para que la gente pueda reconciliarse con Dios, o aparentemente lo haga. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas mejor. Entonces viene, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero nosotros solo ocupamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y llegamos a alguien, el señor está a la puerta, está esperando para él. ¿Sabe a quién le estaba escribiendo esto? Esta gente ya creía. ¿Pero qué le está diciendo esta gente? No se había aferrado verdaderamente. No se había aferrado al pacto hasta el final. No había aceptado verdaderamente hasta el final. El creer que en realidad, al creer que Jesús va a ser Cristo, todo se solucionó. Tibio. De labios para afuera. Porque este pueblo, con su boca, ¿verdad? Con sus labios me adora, pero su corazón está en el mundo. Es bien raro porque moralmente, con sus labios me adoran y tratan de hacer buenas obras morales, pero su corazón está en el mundo. Es bien raro porque tratan de hacer todo bien y dan la regla, pero su corazón está en el mundo. Así como los fariseos. ¿Verdad que los fariseos oraban? ¿Verdad que los fariseos leían la Biblia? ¿Verdad que los fariseos ayunaban? ¿Verdad que los fariseos todos? ¿Y Jesús cómo les dijo? ¿Sepulcros qué les dijo? ¿Verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, pero antes los reprende. Porque la aceptación es aferrarse a las que al final sabe que es. Es morir a uno mismo. Pero yo no voy a morir a mí mismo para que Dios me bendiga. El típico cristiano ahora, ¿qué es lo que dice? Yo le soy fiel a Dios para que Dios me bendiga. Y si no te bendice, yo le soy fiel a Dios para que cumpla mis sueños. ¿Cuáles sueños? ¿Vas a hacer tu voluntad o la voluntad de él? ¿Cuál es la voluntad de él? Que conozcan a su hijo. Y todo lo que concierne a eso. Y si para conocer a su hijo hay la humanización mundial, él va a dar todo lo necesario para hacer la humanización mundial. ¿Pero qué queremos hacer? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios? ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Negarme a mí para que Dios me bendiga? ¿O de verdad que todos mis sueños y mis anhelos, aunque suene feo y aunque suene raro, y el que diga ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, yo me aferro y viene mi jefe y digo, esme aquí, envíame a mí, hacerme lo que vos querás, si querés derrumbarme y volverme a armar otra vez, hacer lo que querás conmigo. Olvídate de lo que quiero y hacer tu voluntad en mí. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Tenemos que dejar esto? Hagámoslo, anhelo que Cristo venga en mis días. También tenemos que, hagámoslo, yo quiero que Cristo venga en nuestros días. ¿Qué es lo que anhela la iglesia hoy? ¿Acaso la iglesia se ha aferrado y ha aceptado, o solamente ha aceptado como, pasa Señor, esta es tu casa? Fíjate que nos imaginamos a otro Jesús, como que llega a hablar con nosotros, te voy a contar mis sueños Señor, yo quisiera hacer esto, esto y lo otro, es Jesús anotando, porque como te lo va a regalar de Navidad, anotándote, sí, sí, esto también, no, eso piensa la iglesia, que es que esto es serio, la palabra de Dios es seria, y Cristo viene en nuestros días. No es algo, no es un cuento de hadas, no está hablando de alguna persona, sino que esto nos concierne a nosotros. Nuestra vida está aquí, nuestra salvación está aquí, nuestra eternidad está aquí, de aceptar, de aferrarnos a Él. Entonces, no es cualquier cosa, aferrarse a Él, eso es aceptar, aferrarse a Él hasta el final, sin importar lo que venga. Podemos ver la iglesia primitiva, dice que salían gozosos, ¿verdad? Después que habían padecido afrentas por Él, y los habían apedreado, y les hacían un montón de cosas, y ellos salían felices, ¿a dónde a predicar? Estaban locos. Esa gente estaba loca. Esa gente ya, ya estaba muerta. Esa gente, miren, ya estaba muerta. Ya, ni sal, ¿usted cree que Pedro es acordado de su pecado? ¿Usted cree que Pedro, ah, cómo estará la barca, no? Ándale. ¿Sabe qué quería? El bien de nuestro día. ¿Y qué tenemos que hacer? Correr con este mensaje. Por eso oraban y oraban, que las puertas se abran, para que el Evangelio pueda llegar. Por eso oraban, queremos de nuevo, porque aunque nos paremos enfrente de la sinagoga, y nos maten, necesitamos que las piernas no nos anden temblando, sino que ir y predicar como sea. Ir y dar testimonio que Jesús es el Cristo, de esta verdadera fe. Eso es aceptación. No es congregarse en una iglesia. No es orar con una canción de Jesús Adrián Romero, y que usted llora un ratito. Eso no es aceptación. Aceptación es vivir para el Evangelio. Vivir para Dios. Es hacer su voluntad. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Resistir hasta dónde? Hasta la muerte. El que tiene esta verdadera fe, este ha aceptado. Y este tiene una salvación. ¿Pero qué es la salvación? Aunque no crean, nosotros hemos preguntado ya, bueno, lo personal le ha preguntado ya a una par de personas que tienen muchos años de congregarse en una iglesia. Y usted le pregunta, ¿Usted es salvo? Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Sí, claro que somos salvos. Por lo que le han enseñado. Y empiezan a decir todo lo que han aprendido, porque eso se aprende. Porque cuando el creyente llega a una iglesia, llega y empieza a aprender el Dios te bendiga. Es lo primero que aprende. Después aprende el amén. Amén. ¿Verdad? Después aprende el amén. Y después aprende el gloria a Dios. Ya de repente cuando entra, ya no camina, sino que viene medio volando. ¿Verdad? Va entrando así. Y de repente ya sirve y ya es el hundido del Señor y hay que ir un montón. No conoce el Evangelio, pero Él es salvo. No conoce cuál es el Evangelio de la Biblia, pero Él es salvo. ¿Qué es la salvación? La salvación es no irme para el infierno. La salvación es irme para el cielo. Y esos son los conceptos que la iglesia tiene hoy de la salvación. Imagínense qué tan pobre es el concepto que la iglesia tiene de la salvación. Usted es salvo, sí, porque no me voy a quemar en el infierno. Vos sí. Va condenando ya. Vos sí te vas a quemar. Claro. Es que el que no ha sido perdonado, no perdona. Ni hace nada, no puede. Entonces, este tiene solamente una religión, pero que dice la palabra que en realidad es la salvación. Nos dice que Dios es un Dios de salvación. Y yo quiero que veamos un salmo que es muy claro, que nos dice qué es la salvación. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi qué dice? Y mi salvación. De quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Si nosotros resumimos, por decirlo así, qué es la salvación del hombre. La salvación del hombre es estar nuevamente con Dios. Amén. La salvación del hombre es estar nuevamente con Dios. Yo hago una pregunta. Adán, cuando fue creado, en el principio, ¿era salvo o no era salvo? Porque estaba con quién? Porque ese es el diseño original de Dios para el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el hombre tiene que poder ser salvo? Pues qué fácil, llegando a Dios. Y ya está. Pero para ser salvo, primero, hay dos cosas en medio que hay que derrotar. Y si nosotros vemos de quién en realidad somos salvos, Jeremías capítulo 15, versículos 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano ¿de qué dice? De los fuertes. Y si leemos el versículo anterior, anterior, perdón, en segunda de Samuel 22, 4. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo ¿de quién? Entonces dicen que Dios nos va a salvar de nuestros enemigos. El problema es que ahora nosotros tenemos claro quién es nuestro enemigo, ¿verdad? Sabemos que en realidad el enemigo del hombre es Satanás y de ese quién nos va a venir a librar. Y es que el hombre para ser salvo primero tiene que ser libre de Satanás. Por eso en realidad se cumple aquella conveniencia que Dios, que le da a Abraham de que las puertas de tus enemigos no van a prevalecer contra ti y es lo mismo que se dice en Mateo 16 las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia del Señor aún ni la muerte puede prevalecer. Ya ni la muerte puede prevalecer. Si morimos, por eso diría Pablo el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Ya ni las puertas del Hades pueden prevalecer. ¿Sabes por qué? Porque el diablo fue derrotado. Entonces ser salvo y para estar con Dios Jesús como el Cristo nos derrota a Satanás. La salvación es ser libre de Satanás. Pero también si seguimos leyendo en Ezequiel capítulo 37 versículo 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos con sus abominaciones y con todas sus rebeliones y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos. ¿Por qué dice? Por Dios. Ser libre de Satanás ser libre del pecado y reconciliar con Dios eso es ser salvo. Repito una vez más la salvación es estar con Dios. Eso es la salvación. Cuando el hombre regresa nuevamente con Dios por eso si nosotros podemos ver algo mire como Dios planea todo el plan de salvación Jesús como el Cristo viene y lo ejecuta y el Espíritu Santo viene a complementar la obra de salvación en nosotros. Imaginen como dice la palabra de Dios que en Jesús quien es el Cristo Dios puso todo en Él. Oiga todo lo puso en Él toda la gracia todo lo de Dios lo puso en Él por eso cuando nosotros vemos a Jesús el Cristo estamos viendo al Padre. Es que el estándar de Dios era tan grande de santidad que de ninguna manera podemos nosotros llegar a Él entonces de ninguna manera podíamos ser salvos de ninguna manera podíamos ser salvos por eso Él manda a su Hijo por eso le dice muéstranos al Padre ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Y aún no me conoce porque cuando nosotros conocemos al Hijo conocemos al Padre ¿Por qué? Porque en el Hijo está todo Dios puso todo en el Hijo para que nosotros pudiéramos llegar es que nosotros resumimos a Jesús como al Cristo como un puente nada más pero no solamente eso es que Dios está en Él y Él es Dios también y nosotros cuando llegamos a Él llegamos a Dios y al llegar a Dios nosotros somos salvos amén es que este Jesús el Cristo Él es nuestro Salvador Isaías 19.20 y será por señal y por testimonio Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y Él les enviará ¿a quién dice? Salvador y príncipe que los libre y dará Mateo 1.21 y dará a luz un hijo y amarás por nombre ¿cómo? Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Jesús quien es el Cristo es nuestro Salvador pero esto solo se consigue por medio de la fe y quiero que veamos algo dice en Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué dice? de la fe y esto ni siquiera es de vosotros pues es que es don de Dios ¿qué es don de Dios? la fe la fe es un fruto del Espíritu Santo ¿verdad que sí? por eso Jesús le dice a la samaritana si conocieras el don de Dios ¿y quién es el que habla contigo? vos me pedirías a mi abuela es que solamente por esta fe de creer que Él es el Cristo el hombre puede ser salvo de ninguna otra manera aunque nuestro estándar de moralidad sea muy alto aunque su educación sea muy alto aunque sus principios sean muy altos aunque usted viva una vida muy recta y muy ordenada y todo sea bueno usted si no ha creído que Jesús es el Cristo seguimos siendo hijos del diablo y eso es claro esta salvación solo se consigue por medio de la fe según la de Salud de Ciencias capítulo 2 versículo 13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe ¿en qué dice? en la verdad hay una fe y no es la fe que va a venir y que se va a ir algo que no, no, no la fe de creer que Jesús es el Cristo y el que cree esto cree en lo que Él dijo y que dijo Él que Él iba a venir cuando este Evangelio sea predicado y dado por testimonio a las naciones esta es la verdadera fe y con esta fe nosotros nos aferramos y aceptamos verdaderamente no solo hemos repetido una oración sino que aceptamos verdaderamente este Jesús como el Cristo y nos aferramos hasta el final con Él y entonces nosotros somos salvos ¿por qué? porque somos libres de Satanás porque somos libres del pecado y porque nos hemos reconciliado con Dios Él nos reconcilió con Dios Amén denle fuerte aplauso al Señor y vamos a orar Padre que está en los cielos te damos gracias por este día que nos regalas por este momento que nos permite pasar Señor gracias por que tu palabra está siendo predicada Señor yo te pido en el nombre de Jesús quien es el Cristo de que tu voluntad se cumpla en cada una de las personas que están en este lugar Señor que tu Hijo sea verdaderamente revelado Dios en sus vidas y que la evangelización mundial pueda darse en México Padre gracias Señor porque eres bueno en el nombre de Jesús el Cristo Amén y Amén 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 Amén